Hola, buenos días a todos, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a este canal. Me gustaría comentarles que ya hemos sido campeones de la temporada 2021 y que, bueno, campeones de la Champions, ¿vale? En la Liga nos hemos quedado un puntito y en la Copa Rey nos habían eliminado. Es una temporada que, bueno, no sabe bien por la Champions, pero sin duda nos queda la espina clavada por la Liga. Entonces vamos a ver los preparativos que haremos en esta final de temporada y pretemporada para la próxima, ¿vale? Así que muchas gracias por seguir viéndome, un abrazo. Vamos a ver. En cuanto al mejor once de la temporada, me sorprende ver a Moriba aquí y no ver a Ogba. Ah, pero claro, teniendo en cuenta que hemos hecho varios cambios, viendo que Cavani está por aquí. Ah, vale, no, este es el de computo general. Vale. Perfecto. El mejor jugador de la temporada ha sido Messi, Piqué y Bellerín. Fichaje en la temporada, Bellerín. Joder por en la temporada. Vale. Equipo de la temporada, Haaland, Mbappé, Messi. Pouba, Fabián, De Jong. Vale. Este ha sido el equipo titular de hoy. Aceptamos la visión del equipo titular. Reúna en final de temporada. Encantado con todos vosotros. Haaland gana la bota de oro. Este ha sido el fin de hoy. Riqui Fui. Y Zimbabte, Haaland. Vale. Mejor portero. Mark and D3 Stegen. Mejor defensa. Bellerín. Centro campista. Messi. Riqui Fui. Haaland. Cristiano Griezmann. Griezmann lo ha hecho bastante bien también. Por ahí. Siento que no contará con nosotros en nuestro equipo. Messi establece un nuevo récord. Las 35 asistencias. Un nuevo récord más premios. El mejor jugador del partido. Perfecto. Testigo en el último partido con la puerta al cero. Necesitamos que lo guardamos. Vale. Escribimos. Premio en el mejor manager del mes. Y ahora vamos a ver también los premios de las otras competiciones. Vamos a la UEFA. La primera ronda. Vale. Vamos a ver qué ha pasado en el... Reviados. Vale. Creo que lo hemos visto. Reglación del año. Vale. Más prometedor. Vale. Ya hemos visto. Nos quedaría por ver en Italia. Premiados. Vale. Aquí hay muchos más. Mejor portero. Defensa. Centrocampista. Delantero. Club del año. Olimpio. Equipo del año. Mejor jugador de la serie A. Raviot. Yannick. Vale. Jueador del año de la serie A. Cristiano Ronaldo. Manager del año. Vale. Máximo goleador de la serie A. Zapata. Mejor club del año. Mejor jugador de la serie A. Mejor jugador de la temporada. Mejor jugador joven. Leado. Vale. Sin duda ha sido todo un crack. Este año. Vale. En Alemania vamos a ver qué tal han ido las cosas. En cuanto a los premios. Equipo del año. Vale. Lo hemos visto. Fútbolista del año. Vale. Y revelación del año. Todo y vos. Y amas tú. Vale. ¿Qué nos quedaría ver? La primera la hemos visto. ¿Qué nos quedaría? Hemos visto Italia. Hemos visto Francia. Hemos visto la premia. Hemos visto España. Un poco más. Vale. En España nos quedaría por ver algún premio. O sea. Algún premio que no nos hayamos llevado. Máximo Galeador Español. Vale. Jugador del año. Por la temporada y por el año. Vale. Allá vamos. Ese se lleva a mejor jugador en Europa. Con Cristiano y Haaland. Elecciones en el Barça. Vamos a ver cómo afecta eso también. En cuanto a economía. Tenemos 139 millones para fichar. Vale. Víctor. Vamos a ver también lo que nos recomienda el ojeador. De cara a nuevos fichajes. Eres un en internacional. En cuanto a goles. Se ha marcado. Baili. Baili. Haland. De poco más. Vale. Améric Laporte. y en su parte encantado por ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me gusta. 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 No. No me gusta. No me gusta. David, Edson Álvarez, Espósito, vale, ya veremos que hacemos poco a poco. Espósito está por delante de Fatih. Vale, Madrid se pasea. Telemans. Sotelo, Kovacic. Romario Baro. Dani Olmu. Vale. Varo. Romario Varo. ¿Cuánto quieren por él? Mucho. Jugadores. Borrar. Y buscamos los transferibles. Kai Havertz. Vale, por noventa y tres millones. Por ochenta. Vale, pues no voy a pujar por él, porque están pidiendo demasiado. Niklas Zul. Piden demasiado. Bernardeschi. Yadon Sancho. Yadon Sancho. Leandro Paredes. Martial. Martial. Martial nos podría interesar. Mucho salario. Martial. Vale. Martial. Lingard Renato Sánchez, Lukshow Vale, ninguno de estos ya nos interesa Cae Havertz pero es que no se donde encajaría Calidad actual y potencial Bueno, a ver por Havertz La próxima temporada Por 80 millones Venga, por 90 millones y al final de la temporada en España ¿Vale? Gracias. Vamos allá. Yedon Sancho nos pide demasiado para un jugador que todavía no ha explotado del todo. Vale, por 93 millones se acepta. Vale, actualmente cobra 6 millones. Siguiente. Siguiente. Vale, este sueldo. 20 millones. Vale. En el equipo del año máximo goleador. Vale. Con estas condiciones no quiere. Vale. Y estas otras tampoco. A ver si quiere con estas. Vale, cerramos. Kai Havertz. Vale. Vamos allá. Vale. 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 al paris saint germany vale vamos allá vale gol de Anzupati, piqué y moribá y vale y la final contra el Real Madrid y se enrique está en el peligro de Hazard Zidane dice que está bien preparado y que nos espera allá vamos vamos a ver Ya no quiero un nuevo contrato Anzupati Vale Allá vamos Ramos Varamendi Vale, tiene un buen Esto lo estamos reventadísimo Están cansadísimo Los jugadores mismos, no sé qué les pasa Vale, vamos a hacer un cambio aquí Mbappé por Anzupati Y expósito por Haaland Vale, Mbappé, Mbappé, gol Gol de Kylian Mbappé Muy bien Y embearson Mbappé Perstein Bien. 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 Gracias. Vale. 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 Vamos allá. Concentración y atopio. Así, así. Concentración. Concentración y atopio. Concentración. 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 De Jong, Fabian, De Jong, Davis, Mbappé, Davis, Haaland, Pauva, Messi, gol de Messi. Mbappé, Messi, Kasi. Kalmar, Mbappé, 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 Kasi. Mbappé, Ansufati, Trincao. Y Fabian por Rikiput. ¿Piqué? No, tío, piqué. ¿Puién? Día de Omba, Mbappé, Baúva, Messi, gol de Messi. ¿Puén? Día de Omba, Messi. ¿Qué es? Día de Omba, Messi, gol de Messi. ¿Qué es? ¿Qué es? pique, bellerín, vale, nada. Vale, vamos al final, final contra... Ahora lo vamos a ver. Yo creo contra el Liverpool, sí. Vale, dicen que vamos a por Leroy Salé, ni de coña. Ellos son a por Bruno Fernández de Boquichaje y por un tití. Van por Samuel y tití. Vale, vamos a ver. Vale, Bailey regresa. Vale. 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 Bien. 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 Gracias. Vale, vamos allá. Vale. 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 Gracias. Gracias. ¡Gol de Mbappé! Gracias. ¡Gol de Mbappé! 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 ¡Perfecto! ¡Gol de Mbappé! 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 perfecto Artur, ¿qué tal le va en el Tottenham? No, muy bien. Jugadores del Barça en el Dream Team, Piqueter Stegen, Ramiro... Me he seleccionado, vale. Pues calm, ok. 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 Stegen. Estrella. Vale. Negocer contrato. Quince milloncitos. Por no encajar, por estar en equipo del año. A ver. Y si te dejo en trece. Y así. Perfecto. Y así. Perfecto. Vale. Se queda tal cual. Esta. Y así. Hirapn Quince. Y así. Y así. Que��ala. Tenemos el Vale, vamos a ver un segundito. Informe de equipo, profundidad. Cristian Romero. Frenkie de jo. Vale, ofrecer contrato. Vale. Cerrar a llamar. Vale. Gerard pique porque no quiere firmar un nuevo contrato. Vale. La información. Vale. ¿Cuánto queda para que se haga la promesa? Poco. Vale. Eric García. Va bien. Pero es un jugador algo mediocre. Matiz de ley. Galdeano. Galdeano. Información. Eligibilidad. Vale. Bellerin hasta el 2005 Vale Serginia test Serginia test Trincao Exposito Información Canteralicen Barça B Facundo Mura Vale Vale Al Barça B No, por 39 millones no No, por 39 millones no No, por 39 millones no Vale Fichajes Vamos a las cláusulas Vamos a las cláusulas corta una Vale Goberner Iglesias Piatek Agente Libre Donnarumma Vale Lateral Izquierdo Lodi Grimaldo Gaya Grimaldo Gaya Grimaldo 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 Vale Hummels y Lisandro Martínez Lisandro Martínez por cuarenta millones ahora Saúl Berati Vale Buscamos jugadores Los recomendados son los siguientes Guido Moreira Vale Marco Hanna Vale, no me interesa su posición Gamiro Salivo Caro Usman Conde Fabio Sieldo Este si es bueno Cuanto quieren por él Muchísimo El Joao Castro Este también puede ser interesante Pero no Robert Lewandowski No, no No tengo ni idea Edson Álvarez Cristian Romero Por cincuenta No, no No, no No, no 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 Romero por 40, no. Shakhtar quiere darnos 14. No me interesa. Grimaldo. Vale, y para la próxima temporada. Rechazar. Ficha a Samuel Untiti. Vale. Ricky Puig se desarrolla perfectamente. Lisandra López. A ver, 45 y así. Va a aceptar. Gracias. 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 vale vale vale, hemos perdido dinero con el pero vale, se va el bushan vale, vamos a ver bueno, vamos a dejar el vídeo aquí y ya empezamos la temporada, los fichajes y todo todo el lío en un próximo vídeo, vale muchas gracias por haberme seguido, por haber visto el vídeo como os digo, no son vídeos muy comentados ya que me dedico a ver otras series otras cosas mientras lo estoy haciendo pero me resulta más entretenido de momento de esta forma muchas gracias, hasta luego, nos vemos en un próximo vídeo